Te quiero porque tú eres parte de mi corazón Sos parte de esta guitarra, por eso canto por vos Sos parte de esta guitarra, las eras sos tradición Paso por Villa Vicencio, con su paisaje y su luz Abres los brazos al norte, al San Juanino salud Abres los brazos al norte, las eras lindas salud Porque tú eres en mí, alma de mi intimidad Hoy yo le canto a la tierra, la que fundó libertad Yo te dedico las eras, de corazón mi cantar Cuando flores en Mendoza, vendimia de mi sentir Quiero ser yo tu racimo, para poderte servir Quiero ser yo tu racimo, quiero poderte sentir Te canto allá en tu montaña, la gracia que me tocó De mi vivirla serino, todo este tiempo con vos De mi vivirla serino, le canto a tu corazón Porque tú eres en mí, alma de mi intimidad Hoy yo le canto a la tierra, la que fundó libertad Yo te dedico las eras, de corazón mi cantar Yo te dedico las eras, de corazón mi cantar Yo te dedico las eras, de corazón mi cantar